Ante la pandemia, el sector de la industria hotelera y restaurantera ha implementado medidas para seguir con sus actividades, así lo informó el licenciado Guillermo Muñoz Popoca. Pues estímulos no. El año pasado el gobierno del estado decidió eliminar temporalmente el impuesto al hospedaje. Por el contrario, tuvimos con frecuencia la visita del sector salud de protección civil para que tuviéramos nosotros muchas precauciones en el sentido de cómo recibir a la gente, cómo hacer la sanitización, que no es una palabra que exista, pero es desinfectar. Si ustedes buscan en el diccionario, la palabra sanitizar no existe. Esa palabra, no sé, la sacaron ahí de novedad, pero es desinfectar. Y por ejemplo, ustedes ingresan aquí al hotel o al restaurante, tenemos un tapete desinfectante, tenemos gel desinfectante. En el restaurante se limitó y se quitó la mitad del mobiliario, se marcaron diferentes áreas para no estar cerca, se pusieron en el piso sellos para guardar la sana distancia. En las habitaciones, aparte de la desinfectada que se le da cuando se ocupa, el control remoto de la calefacción y del aire acondicionado está en una bolsa, igual que el control remoto de la televisión. Ya cuando se termina con la limpieza, se utiliza un producto desinfectante en toda la habitación. Y otros detalles, por ejemplo, en el restaurante, los menús de los platillos que se venden en el restaurante, ya no se presentan al comensal. Ahora hay un código QR que es el que tiene el menú. Usted saca su teléfono, proyecta el teléfono en el código QR y ahí le aparece la relación y la lista de todos los platillos. Usted, a la hora de pedir de comer, sus cubiertos, su servilleta viene en una bolsa de plástico, así como salero y pimientero, los meseros con cubrebocas, con máscara acrílica, igual que los que están en la recepción, recamareras y todo el personal, pues con múltiples recomendaciones para que se estén lavando constantemente las manos y estén utilizando el gel antibacterial. Esas son las medidas que hemos seguido nosotros, respetando todas las reglas que tiene el sector salud aquí del país. Con imágenes y edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo. Jairo Maldonado para Grupo B15.